En el estudio está con nosotros Christopher Tronco Sánchez, nadador y atleta paralímpico cuya discapacidad nunca fue un impedimento para sobresalir en el deporte. Con una trayectoria de 20 años en su camino para llegar a Tokio 2021, ha batido récords en diversos campeonatos. Muy buenas noches Christopher, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, pues cuéntanos Christopher de tu última experiencia y sobre todo, bueno, pues ahora nos traes, nos compartes algunas de tus medallas, tus logros. Sí, efectivamente, bueno, la que tú traes es la medalla de Toronto, que es 2015, fue oro, y la que tiene acá es medalla de plata, fueron tres medallas de plata en Juegos Panamericanos de Lima. Y pues ahorita Tokio fue un evento importante, creo que se esperaba, afortunadamente se esperaba medalla, pero tuvimos hoy unas pequeñas circunstancias, tanto yo como cuatro compañeros de la natación. Así que nos encerraron 11 días, y pues ahora sí que los 11 días que tuvimos, pues también se perdió un poquito lo que fue la avanza aeróbica, ¿no? Pero afortunadamente nosotros como compañeros hicimos también como llamarle a las autoridades porque no nos daban a la mejor respuesta de que qué iba a pasar con nosotros, porque no teníamos absolutamente comunicaciones con, pues con área, ¿no? Pero mira, afortunadamente tuvimos un cuarto lugar en Juegos Paralímpicos de Tokio, un cuarto lugar que digo es, son lugares del mundo, no un cuarto lugar, no es la verdad, creo que se esperaba la medalla, pero por lo tanto me digo, no se dio, y creo que me vengo contenta y feliz de Tokio por este cuarto lugar que me traje de Juegos Paralímpicos. Pero muy importante, Christopher, son tus esfuerzos, queremos conocer de tu historia, has sido DJ, tú has buscado la manera en pues obtener los recursos para tus entrenamientos, cuéntanos. Pues ha habido momentos que a lo mejor nosotros somos, ha habido eventos que nosotros tenemos que costearlos, porque le digo, no, no más yo, pero mi papá es el que va conmigo, que él es el que me apoya en el deporte, le digo, entonces tenemos que, yo tengo que apoyarlo también a él porque a veces ahí no les, no los apoyan, que son los auxiliares, le digo, a ellos no los apoyan realmente, entonces, él como mi papá, pues le digo, sabes que yo te apoyo, ¿no? Para que viajemos los dos al evento que a veces tenemos que costear, que son eventos nacionales o eventos selectivos, que nunca nos dicen, si te apoyamos, pero a la medida de ya tres días antes, ¿sabes qué? Ya no te podemos apoyar, ¿no? Eso lo afortunadamente es que encuentro y siempre lo afortunadamente tengo esa manera de buscarlo por un mes antes y ya cuando me dicen, sabes que ya tengo yo, yo el apoyo, porque no es fácil conseguir un apoyo aquí en México, ¿no? Eso, eso nos lo dicen, Christopher, porque los medios ponen mucha atención en los otros deportistas y la queja es constante, ¿no? Faltan patrocinios, faltan recursos, pero para los deportistas paralímpicos casi no se les pone atención y yo creo que, pues, ha de ser el doble el esfuerzo por la falta de patrocinadores. Sí, exactamente, creo que lo que ellos deben de voltear a ver los patrocinadores, creo que es también volteándose a ver a nosotros, ¿no? Porque, digo, no porque tengamos una discapacidad, somos diferentes a los demás, ¿no? Yo siempre lo he dicho, todos somos seres humanos, todos tenemos la misma fuerza, ¿no? Pero aunque tengamos discapacidad, podemos demostrar que también podemos como los convencionales, ¿no? Y es que no nomás a los convencionales nos volvieron a ver, también a nosotros nos volvieron a ver y que también a nosotros nos apoyan, porque, digo, afortunadamente nosotros como paralímpicos tenemos que estar ahí rascándole para tener un apoyo, ¿no? Christopher, ¿por qué decidiste o cómo decidiste ser nadador? Pues yo lo decidí por, así que por niñez, como al principio yo lo agarré como joven, porque yo no sabía nadar, por mis papás, que ellos, ellos, pues, ellos quisieron que yo aprendiera a flotar, a nadar. Y yo empecé a los ocho años a nadar ahí en la alberca olímpica, yo no sabía, digo, nadaba con chaleco, ¿no? Y desde ahí me mandaron lo que fue a la alberca Parque del Irak, tuve un maestro, se llama Ángel, así que Ángel es un ángel, ¿no? Y la verdad él me enseñó, me quitó el chaleco del primer día, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a nadar 25 metros. Al siguiente día me hizo bucear por abajo del agua 25 metros, luego me dijo, ¿sabes qué? Tú voy a inventar un muñeco al fondo del mar, del agua, perdón, y me lo vas a sacar. Me enseñó a inventar, mira, el trampolín de tres metros, de un metro, y ahí, mira, me empezó a trabajar un poco, ¿no? Y hasta que conocí al entrenador que fue Fernando Vélez Gutiérrez, que es mi entrenador hasta ahorita la fecha, él me conoció y me dijo, ¿sabes qué? Mira, tú tienes potencial, tú tienes calidades para seguir. ¿Te gustaría estar en la selección? Sí, pero la verdad, si yo estoy en la selección, vienen muchas cargas, horas de entrenamiento, o sea, a veces vas a estar aquí en cerras, como nosotros vivimos en cuartelado, que no vas a poder ni salir a ver a la familia. Y mira, hasta la fecha me ha gustado, y sigo aquí en el deporte, yo creo que soy del equipo de mi entrenador, creo que soy el único más grande ya, porque hay compañeros que son más chicos que yo, así que yo soy el más grande de todos ellos. Y pues así como yo digo, pues hay que seguirle echándole ganas, y ahorita mientras se pueda, pues adelante, ¿no? Y París, Christopher, ¿está en tu cabeza? Pues París está en mi mente, ahorita es trabajar, ahorita viene lo que es el campeonato mundial, que es el próximo año ya seis meses, el campeonato mundial va a ser en Portugal, ahorita la meta es campeonato mundial, Panamericanos y París. En los campeonatos te ha ido muy bien. Sí, el campeonato me ha ido muy bien, afortunadamente también me ha ido excelentemente en los campeonatos mundiales. Muy bien. El apoyo va a continuar, por supuesto, de tu padre, cuéntame sobre esa parte, ese apoyo filial. Sí, yo creo que simplemente él siempre ha estado ahí conmigo en ese apoyo, ¿no? O sea, él nunca me ha dejado solo, creo que él siempre ha dicho, bueno, yo te apoyo, yo estoy ahí, en lo que más se pueda, pues él siempre ha estado conmigo, le digo, no, no más es, me apoya a mí, me apoya a toda la selección, él es auxiliar del entrenador, como te comentaba, le digo, así que se apoya generalmente a todos, ¿no? ¿Qué es el procedimiento, el entrenamiento de aquí a cuatro años? Pues así que de aquí a cuatro años llevamos un entrenamiento que a veces son de ocho a diez kilómetros diarios, hay veces que nadamos en la mañana, bueno, en la mañana se nada de nueve a una de la tarde, y luego tenemos un descansito de una a cuatro, vete a comer, descansas y otra vez de cuatro, a seis de la tarde tenemos otra vez alberca, y entre esos de las cursos también tenemos lo que es gimnasia, a veces tenemos gimnasia en una sesión, a veces que también tenemos gimnasia de doble sesión, así que la rutina es de lunes a sábado, la misma rutina todos los días que tenemos, no tenemos ni descanso ni vacaciones. La rutina es completa y tú te debes enfocar en la parte deportiva, por eso tan importante el asunto de los apoyos. Sí, exactamente. No, no, no puedes estar pensando, a ver, ¿de dónde sacar recursos? Tienes que enfocarte en el gimnasio, ¿cierto? Sí, exactamente, creo que ahorita nos tenemos que estar enfocados en el, como dices, en el entrenamiento, no es que nada, digo, ahorita mi meta es París, y ahí es donde quiero ganar así la medalla que no se me dio ahorita, y ahora sí que esa es la meta, es París ahorita. Pues ahí está el llamado a las autoridades con este tipo de atletas, a Christopher, que bueno, pues ya una trayectoria enorme y que seguramente todavía tienes grandes planes, ¿cierto? O ahorita no piensas, eres un veterano, pero no piensas en... Retirarte. En retirarte. No, yo creo que ahorita no empiezo a retirarme, así como lo he dicho yo, creo que va a ser hasta que el cuerpo diga, ¿sabes qué? Ya hasta aquí es como voy a pensar retirarme, pero yo creo que ahorita hay seguirle, yo creo que a lo mejor aguantarme unos dos Juegos Paralímpicos más, o sea, hasta que sea en París y el que sí, y creo que ahí ya veríamos cómo esto depende de la situación. Seguirle y apoyos, apoyos, Christopher, ¿cierto? Exactamente, creo que principalmente son los apoyos que deben de darnos a los paralímpicos también, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues qué gusto, qué orgullo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.